¡Adiós! esto es que no tiene manigrante como? ha venido mas rapido entre 2 y que vaya muy bien esto no es fácil señores esto no es fácil venga llevátelo Reni como que no cansa pero toquenlo con los codos a ver mani pregunta ahi cabrón es que tienen que hacer